La Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la presentación de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública. Se trata de una nueva entidad cuyo objetivo es fomentar el futuro profesional de los estudiantes del grado en Gestión y Administración Pública, título impartido en varias universidades españolas, entre ellas la Politécnica de Valencia. Para nosotros es vital que el grado coja impulso, que se revitalice y que sea visible para distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente para la Administración Pública, donde parece que es el destino final de muchos de estos titulados y donde en muchas ocasiones no conocen la titulación. Aunque comenzó a fraguarse a mediados de 2015, oficialmente AEGAP nació el pasado mes de octubre fruto de la inquietud de estudiantes y docentes del grado en Gestión y Administración Pública. A través de mi trabajo de fin de grado deduje del trabajo de campo que era una sensación y una percepción que se recibía en todas las universidades que imparten esta titulación. Se empezó en 1990 a impartir en España y empezaron 24 universidades, en la actualidad solamente quedan 17 universidades que imparten esta titulación. Entonces el sentir es que es un perfil muy válido para las Administraciones Públicas. Por tanto, AEGAP se ha constituido como Asociación de Ámbito Nacional, con sede en la Universitat Politècnica de València, con la intención de defender los intereses profesionales de estudiantes y graduados en Gestión y Administración Pública. Queremos potenciarlo, darle una mayor visibilidad y fomentar un poco lo que es la titulación de Gestión y Administración Pública, que desgraciadamente o desafortunadamente es poco conocida para la sociedad, para las Administraciones Públicas y, bueno, en general para todos. En este sentido, se están realizando gestiones para crear una delegación en Andalucía con sede en la Universidad de Cádiz. El acto de presentación oficial de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, celebrado en la Universitat Politècnica de València, ha contado con la presencia, entre otros invitados, del subdirector general del Instituto Valenciano de Administraciones Públicas, José Javier Cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias!